Guillermo Soto, presidente del Movimiento Alianza Nacional de Pastores Cristianos, dio a conocer que ante la situación que vive el país y que muchos buscan justicia, hay que tener fe que abra justicia de parte de Dios. La reconciliación es muy buena porque si yo estaba enojada con mi vecino, con mi hermano, con algún pariente, pues por lo general se acostumbra en diciembre reconciliarse. Yo recuerdo desde mucho tiempo atrás que la gente ya como para la época, el 24, la gente viene, se abraza, se saluda. Entonces pienso yo que así deberíamos hacer todos los silas nicaragüenses, o sea, olvidar muchas cosas porque eso afecta no solo, digamos, al país, sino que a la persona, al tener bastante resentimiento, bastante odio, sabiendo que la justicia va siempre a venir de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que hemos venido a lo largo de estos tiempos, hemos venido perdiendo muchas vidas, tanto de un lado como por otro lado. Entonces pienso yo que lo más saludable en estos momentos es orar, leer la Biblia, pedir perdón, reconciliarse. Soto agrega que preocupa el índice de violencia en la nación. Es muy preocupante, a pesar que tenemos índice más bajo para comparación con otros países centroamericanos, aún así es preocupante, aún así es preocupante. Entonces lo que podemos nosotros, todos y cada uno de los habitantes de Nicaragua, amamos Nicaragua, amamos este país porque somos nicaragüenses. Entonces es preocupante cuando miramos que en un lugar hay mucha violencia, en un distrito, en un municipio, en un departamento hay mucha violencia, porque el que repercute en un departamento no significa que no va a afectar a toda Nicaragua, afecta a toda Nicaragua. Entonces nosotros tenemos que ponernos las manos en la conciencia y pedirle a Dios que Dios nos dé esa libertad, que Dios nos dé de su sabiduría, pedirle para que podamos estar en paz. Aquí hay mucho desempleo por los acontecimientos que hayan sido del año pasado. No podemos obviar esa realidad que hay mucho desempleo, hay muchos jóvenes con sus currículum, hay muchos jóvenes que salen afuera a pedir empleos, muchos han salido de nuestro país. En las iglesias incluso hay muchas madres, padres, hermanos, parientes en un desempleo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pedir a Dios para que vengan oportunidades y fuentes de empleo. Noticias 12, Darlen Tellez.